Abro hilo de cuando un niño con derecho me amenaza con un cuchillo por no darle mi celular. Todo empezó cuando estábamos en el parque con mi papá en y mi papá me dijo que iba al carro a revisar algo. Entonces saqué mi celular y empecé a jugar y viene un niño y me dice Wow, puedo jugar un ratito. Yo obviamente le dije que no. Entonces se fue llorando. No le di importancia y pasaron tres minutos y llegó la madre con derecho. Oye, tú dice mi hijo que te pidió el teléfono y tú le pegaste y le dijiste que no. Disculpe señora pero no le hice nada solo, le dije que no porque ni siquiera los conozco. Mentira mamá, está mintiendo. Yo sé que mi hijo no está mintiendo. Yo no sabía qué hacer así que le dije que se vayan de aquí porque no es verdad lo que está diciendo. De compensación dale ese teléfono a mi bebé. No, no le voy a dar nada a su hijo del demonio porque no es mi obligación darse. Y el niño del demonio sacó un cuchillo y me amenazó de apuñalarme y la madre con derecho estaba de acuerdo. ¿Qué está pasando aquí señora? Este niño malcriado me quiere apuñalar y mi hijo le quitó el cuchillo y le va a dar una lección. Primero ese niño es mi hijo y segundo eso es mentira porque grave mi teléfono todo eso. Entonces la madre con derecho se fue y pensé que todo se había arreglado pero no llegó con un policía. Policía arresté a ese muchacho porque le robó el teléfono a mi bebé y le amenazó con un cuchillo. ¿Es cierto muchacho? No policía y tengo pruebas de que mi hijo es inocente. Y mi papá le mostró el video. Y la madre con derecho se puso pálida y salió corriendo con su hijo. Y mientras la madre con derecho estaba corriendo el policía se tiró contra ella. Entonces la madre con derecho fue arrestada y a nosotros nos dieron una disculpa por encontrarnos a una Karen y no sé lo demás. Moraleja ten cuidado para sacar tu teléfono por si no te va a tocar un niño con derecho. Hey pero no te vayas espero que les haya gustado pero también los invito que me manden sus hilos en los comentarios y el que tenga corazón saldrá bueno nos vemos.